Y estas imágenes son muy tristes, en Ciudad de Renacimiento, en Guerrero, los damnificados se tienen que formar, tienen que hacer filas. Vean nada más la cantidad de personas que están esperando. Ocho horas, ocho horas tienen que estar ahí para tratar de alcanzar una despensa por parte de la Marina, que es la que está distribuyendo las despensas, las ayudas a los damnificados. Algunas personas de plano se dan por vencidas, se retiran de esta fila de ocho horas, les repito, y se quedan sin apoyo. Estas despensas se arman en la Ciudad de México, después son trasladadas hacia el puerto. Esto sucede en Guerrero. Recuerde que tenemos cuatro centros de acopio en Puebla, por si usted necesita o gusta ayudar. Juan Carlos, están en el DIF municipal, están en Casa Aguayo, están en Puebla Comunicaciones y en el DIF estatal. Son los cuatro puntos, los cuatro centros de acopio. Gracias, Aneta. Regreso, Juan Carlos.